Antes el gobierno estaba al servicio de una mafia, por eso también son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno, o ya sea los que se beneficiaban con la corrupción, están inconformes y quieren regresar, y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron y ahora se disfrazan de demócratas, cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia, ¿cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto. Cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta, la oligarquía es el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos, la democracia es el gobierno del pueblo, la democracia que ellos defienden es la del poder sin pueblo. democracia es el gobierno, democracia es el poder del pueblo, pero ellos quieren democracia sin pueblo, nada más para las minorías. Por eso están enojados y las campañas, llamándome narco presidente, como tengo autoridad moral, pues estoy protegido, porque lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. y por eso no pueden. Y vaya que destinan muchísimo dinero a la compra de bots, ponen en las redes presidente narco, narco, AMLO, o AMLO presidente narcotraficante, y aparece en las redes que ven ese mensaje acho que no hay 200 millones de personas o más, la verdad es que son robots, compran en redes sociales Entonces, estas llamadas granjas de bots no son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, son robots con publicistas. Además, la otra lanzada va en el sentido de que soy un dictador, fíjense, es como el mundo al revés, ellos son los demócratas, nosotros somos la dictadura. Porque ellos no tienen nada que ver con el narcotráfico, nosotros somos los narcotraficantes. Cuando ellos estaban, se padeció en México de un narcoestado. Y con pruebas, no con calumnias. Ahí está García Luna, que fue secretario de Seguridad de Calderón y protegido por muchos de los que fueron ayer a la marcha. Y resulta que eso tienen que se olvide y yo soy el que tengo relación con el narcotráfico. Las pruebas traen periodistas, mercenarios del extranjero a hacer artículos que difunden por todo el mundo, desde luego con todo el manejo que tienen de la mayoría de los medios de manipulación en México, con honrosas excepciones, porque parte de esta mafia es la industria, vamos a llamar, por cierto, muy lucrativa, de la supuesta información o comunicación. Bueno, no ustedes, los trabajadores de los medios, no ustedes los periodistas y no todos los medios, estoy hablando de los monopolios de los medios que forman parte de estos grupos de intereses creados. No solo en México, no solo en México, en el mundo. Por eso enfrentamos toda una campaña mediática de ataques constantes, pero me da muchísimo gusto. Es un timbre de orgullo el que no puedan.